190 casas Y 100 casas Amigo, lo que pego con el reflejo de ca... Yo sé que soy Ahí voy Uy, le pegué sin querer, ¿sí? Otro, una bala Es que es increíble lo chitado que está, amigo Es la mejor escopita de todos Tocado Este de ahí está tocadísimo Te voy a derrugar, amigo Que siempre cuando te... ¡Ya! ¡Te gusta! ¡Cayate! ¡Casa, puto! ¡Todo! ¡Casa! ¡Casa, ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Más con, fuck it, Más con Más con, fuck it, Más con Más con, percoset, Más con percoset Acá, amigo, estoy matando a todo el mundo Siento por acá Siento por acá, ahora rompimos el pie con esto Y noto todas las cosas Más con, acá Compromising, have a million on the crew Drug houses, looking like Peru Graduating, I was overdue Pink money, I can barely move Basketball, I'm gonna bust a move Red James, 33 chains Ocean now, clues in Biscayne